Si prepara Esperdutti, levanta el envío... ¡GOL! ¡BARCELÓN! ¡GOL! ¡Del patrón! Quiere un poco más... ¡El goleador otra vez! ¡Está intratable Barceló! Segunda penal en la noche va... ¡BARCELÓN! ¡GOL! ¡GOL! De patronato a Barceló... Remate cruzado de penal... Así es... Despeje de Bravo... Barceló... Comás... Ataca el patrón... Avanzando... Carabajal... Adentro busca el empate... ¡BARCELÓN! ¡GOL! 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 De patronato a Barceló... De cabeza antes del entretiempo... ¡GOL! 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 Sandona de cabeza, Barceló de media chilena, señores ahora saque desde el arco que corresponde otra vez el traveste de patronato buen recurso corre Sperduti, el desbordo de Cubero le ganó Mauricio Sperduti, sigue esperando vino el centro, Barceló, tapó hoyos tremenda abre Barceló, va Carabajal abrió para Barceló, va Facundo pero pone la punta, va Barceló, el bombazo tapó la posición de él también Bavera, Sandona que busca la pelota que sacó Aguerre que pelota abajo y que chilena metió Barceló y recibe Sperduti fue directamente para Sperduti, le queda de frente al arco Barceló, entrada mira vos la pelota que sacó el arquero de Boca, es tremenda Brignone le queda la pelota a Barceló que apuntó la deja para Comas, puede ser, viene Comas habilitado, busca el centro de Goals la intención se separó el eterno Cholo Quintana lo aguanta pero le pierde ese balón ahora Barceló va con el cuerpo, lo baja y falta tiro libre Patronato le regaló la pelota Rollón Rollón para Barceló atención que levanta la cabeza el uruguayo que buena pelota mucho tiempo para más marcaba Lemus la pelota para Barceló solo como el único beso del traidor se viene recién ahora está llegando Peralta atención que se viene Patronato con Barceló lo bajan y no ha pasado nada ahí se vuelve a levantarse atención el rebote para Bravo lo bajan falta llega a la orden barrio uruguayo a Barceló tapó Herrera tremenda tapada Herrera que la manda al córner tercero para el de general dos tiempos la controla después le entregó mal recuperó Ledesma jugando por abajo y ahora Barceló Barceló al arco tapó el arquero este es Ledesma pasó bien Ledesma la devolución para Garrido 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 todo con la producción de torneos en la pantalla de Tice Sports y viene Barceló el toque para Urribarri y está Urribarri penal Urribarri mete lo que se termina el centro de Urribarri y está el taco con lo justo Barce Pantaleone levanta contra el área Barceló lo camisetearon a Barceló ahí hay una clara infracción dentro del área era penal el 30 el envío para Barceló busca el rebote va para Carabajal piden una mano de Morey frente ardente digo los pateados a Bertoli si está habilitado Carabajal con el pase aparece Perdutti retrocediendo para buscar esa pelota y para tocar con Barceló buen enganche del Uruguay de Valdeflorida ya le picó Perdutti va Mauricio y gana atento marca falta Balinho jugando como que bueno no pasó nada se sigue con la idea independientemente de haber cometido un error que significó el gol ordenó distinto patronato o por ahora sigue igualando por ahora igual pero le pide a todos los mediocampistas que estén tranquilos una comienza la emoción de los segundos 45 minutos 2 a 1 está ganando el patrón frente al velezano va Coma Pato Vélez y ahora lo está ganando el equipo de Gabriel Ense con 2 de Vargas el anterior de Domínguez cerrando Cufrey falta estiro libre para Patronato Superliga está aquí a los 36 segundos de Carabajal que ya no está en cancha y aquí se viene otra vez leímos que intentaba dar a Rivero traba abajo robando a lo largo arriba venía para Barceló que la pegue refiere jugar con Priñones pasa por Carabajal Barceló triangula toca rápido para Pardute le pasa justo entre las piernas a ver hay Comas Barceló otra vez para Comita Stefano Calegari salió muy arriba el zaguero y se viene solo Comas salió muy arriba sí señor pasó por Rivero también Sevilla y Barceló el centro que toca para Lemus Lemus que puntea para Barceló me termina el cuerpo frente a Fontanini de frente al arco Carabajal será el primer tiempo en el parque de la independencia vino el centro el cabezazo alcanza a sacar de cabeza para Carabajal había dejado esa voz a la izquierda el inconveniente en Pítolo Sperduti 5-2-3 para defender mira bien clarito ahí intenta Barceló el cabezazo se viene Patronato agarrido vamos a hacerlo Mario se viene el 10 Sperduti para Barceló aquí va Facundo otra vez para Sperduti recuperando la protección que le había perdido hasta ahí lo persigue Barceló que las corre a todas el uruguayo Ferroni se fue esa pelota y es para Patronato y ahora en qué porcentaje estamos de la capacidad del estadio Nachito Berruch 97% una seña un gesto es que Más le pide que baje Pablo que esté cerquita de él también para la marca la va sacando Bertoli viene buscando más la pelota Burribarri Comas espera Barceló está militado Barceló descargó se viene Patronato que se pusieron atrás vos sabés que ya le habló a Más y a Bufarini a los dos laterales y tiene que ver con las pasadas al ataque con las repercusiones de este partido Argentina y Más se van a pelear Usaini y Gallo puede pasar como siempre allí la dejan ahora busca la pelota Patronato presiona a Bufarini Perdutti le queda la pelota ahora a Patronato va el Gordo viene Perdutti va Mauricio como en todas sus intervenciones hasta acá en el primer tiempo el arquero de Boca el dato tiene que ver con él nueve partidos sacaba a Sandona busca a Almendra le queda la pelota le va sacando Bertoli envío largo esperaba a Barceló peina a Barceló protege a Martínez se pasaron de roja con el riesgo y ahora viene Comas espera a Barceló muy solo la peinaba el camino Barceló frente a River más Darío Benedetto y sin Guanchope que estaba concentrado entrenaron hoy a las 14 horas en el complejo podés encontrar una entrada que hay para regalarte y que viva va a ser el partido único la final ver bases y condiciones en la final